La primera es la de Pauline Pedro Mañó de la Juve contra el Chelsea. La estamos viendo. Ahí está, iba a disparar Sanker. Es un parado, una mano cambiada. Sí, muy buena, sí. La siguiente es de un Arsenal al Barça, imagino que la viste de cerca, es de Marina Tufekovic en el pasado mes de noviembre. Complicada esa parada también ahí a Bocajarro, no sé cómo la ves. Sí, no, eso está bien colocada ahí ante el remate, no es un remate fácil porque prácticamente está en área pequeña y bueno, que la desvía muy bien. Vamos con la siguiente, esta era Tufekovic, ahora vamos con Kings Berger también, fase de grupos de tu grupo Arsenal-Barça. Hemos visto Joaquín-Barça, ahora Arsenal-Barça. Muy buena estirada también, ¿verdad? Muy. Vale, pues vamos con la cuarta, esta te sonará yo creo que un poquito más también, es de ese Barça-Bayern que comentábamos antes en la semifinal de 2019. Muy bien, a la tuya, cuéntame, ¿cómo estabas ahí? Paradón, un paradón. Pocos goles os marcan, eso es así, pero claro, en esa posición es complicado, tienes que estar muy, muy, muy atenta. En la primera parte tiene un larguero, Leupold le da al larguero. Y bueno, era un partido muy intenso en el que no terminábamos de controlar el partido hasta que Mario mete un penalti. Y bueno, una vez pasa lo que te he dicho de lo del larguero, dije, guau, aquí ya no nos marcan gol. Y luego pasó esto en la segunda parte y ya dije, ya, es que no nos marcan. Dije, es que ya después de esto no nos meten ni de coña porque justo le cae a Leila a los pies, viene, pues eso, vinieron para meterla hacia adentro, Leila la consigue sacar y fue brutal este día. Y vamos a por la última, que también te sonará mucho, que fue contra el Wolfsburgo en 2020, en esa Champions que se aplazó por el COVID. Ah, sí, me acuerdo. Ahí está, ¿te acordabas de esa parada? Sí, 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 de Mappi que me remata, quería marcar gol Mappi. ¿Cómo fue ese partido contra el Wolfsburgo? Bueno, fue un partido, pues eso, en el que estábamos pasándolo bien porque al final estábamos teniendo muchas ocasiones, estábamos teniendo el control del partido, el Wolfsburgo no sabía realmente qué hacer. Pero el fútbol tiene estas cosas y cuando tú no la metes a la que ellas tienen, pues te dejan fuera. Ahora, Sandra, vamos a ordenar, vamos a hacer un ranking de las paradas. La primera, la mía, la de Mappi. Vale, la del Wolfsburgo. La del Wolfsburgo. Segunda, Hoffenheim. Vale, la de Tufekovic, esa la ponemos la número 4. Isbe, la del Arsenal. Isbe en el número 3. Sí. ¿3? La de la Juve y la mía. Eso, eso te va a decir. Hombre, luego pasamos a la final de los Santos, eso tiene que estar ahí en primer lugar. Claro, yo lo iba a decir, no quería influenciar en tu resultado, pero yo quería decir que esta parada al final supuso ese pase. Es por la consecuencia, ya sé. Bueno, claro, entonces pues nos quedamos. Yo te digo que más o menos hubiese hecho lo mismo, el top 2 era el mismo, la tuya y la de Polín. Así que, bueno, pues oye, buenas paradas. Vamos, Jate, el resto, el resto. El resto más o menos. Chava. 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 Chava.